La deserción escolar en el municipio de Pasequina siempre ha sido uno de los fenómenos que afectan la educación y hoy con la pandemia del COVID-19 los docentes han tenido que implementar diferentes estrategias por lo cual ha sido menos la deserción. Realmente la situación que estamos viviendo ahorita ustedes la conocen es un tanto compleja sin embargo en Pasequina tenemos mucha gente que por muchas circunstancias no pueden estar cumpliendo con el tema de tareas. Acuérdense ustedes que el tema de la pobreza está arraigada en muchos cantones y caseríos de Pasequina sin embargo se está haciendo el trabajo de la mejor manera posible para que estos niños puedan recuperarse en los tiempos que se han predeterminado para ello. El tema de la deserción es un asunto natural ustedes como prensa lo saben que todos los años hemos tenido ese fenómeno sin embargo hasta este momento los datos nos arrojan que la cantidad de niños desertores ha disminuido en comparación con años anteriores porque porque nosotros tenemos una comunicación constante con nuestros directores nuestros maestros entonces ellos nos están comentando que los niños están motivados utilizando las diferentes alternativas viables para comunicarse entre maestros entre directores y entre el canal que está transmitiendo las teleclases del Ministerio de Educación. Así como también la disminución de la emigración de las familias hacia los Estados Unidos es otro punto a favor para la disminución de la deserción educativa. Pienso que también ese es otro asunto de una u otra forma la embajada de los Estados Unidos está contribuyendo con sus spots para que la gente no intente viajar uno de los problemas que está pasando debido al COVID-19 que es un asunto de riesgo imagínense nosotros aquí estamos separados estamos en distancia aguardando nuestra distancia entonces lo mismo a la gente se le está educando para que por favor si intenta viajar de manera ilegal que lo piense varias veces entonces el fenómeno de deserción verdad ahorita por lo menos en Pasaquina nosotros tenemos un dato creíble que ha disminuido. Es a todas las escuelas nosotros estamos brindando asistencia técnica in situ y a veces en nuestros hogares nosotros tenemos ahorita por ejemplo estamos en una emisión de Fomilenio estamos esperando a la gente para que nos haga entrega de unos materiales educativos pero nosotros desde allá estamos con ese asunto pendiente de todo lo que se está haciendo y creemos de que el trabajo que se está haciendo incluso en nuestros de nuestros hogares hasta sus hogares están brindándose la mejor manera posible. El esfuerzo ha sido mayor por parte de los docentes para poder estar pendiente de las tareas de cada alumno y poder finalizar este año escolar con buenos resultados. Con edición de Giovanni Velázquez informó Fernando Padilla.